¡Migas! 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 ¿Quién es el hombre que tuvo por él que atasó el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar allá? En el momento que la gente está, te quiero a mí Él viene con toda autoridad y la manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo por él que hacía a Israel? Caminaron por él en las alas del mar Hice un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado, con sus pies en el camino a calmar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar De mano no tengas temor, si detrás viene el parado Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el hilo de mi pobre Cada vez que en la ropa tú tengas que pasar Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar En la hora más difícil es cuando él te ve Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar Si tú pasas por el pueblo no te vas a quemar Y si tú pasas por el pueblo no te ahogarás Vas a cubrir a este mar atraveso Tiene que coger el señor del hijo de victoria Al otro lado canto Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar De mano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el hilo de mi pobre Cada vez que en la ropa tú tengas que pasar Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar En la hora más difícil es cuando él te ve Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar Ya más lleno de corte, sólo el abre el mar El otro lado canto 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 La victoria es nuestra Y pensar que por ahí hay personas que dicen que nosotros los turquianos es un poco aburrido y que nosotros gozamos.